Vamos a permanecer con los ojos cerrados, sin cruzar las manos ni los pies. Vas a concentrarte en tu respiración, haciéndola cada vez más lenta, suave y rítmica. Vas a sentir como a través de cada inhalación se va expresando una energía de alivio, de paz interior, de serenidad, de calma, de armonía, de luz y conciencia. Siente como la energía se condensa en forma de espiral, permitiéndote elevar la frecuencia a un nivel superior, consciente, amoroso y armonioso. Vas a visualizar como llega una luz verde esmeralda que llega desde la parte más alta del universo, ahí donde está Dios y entra por tu coronilla. Siente como esa luz verde va abrazando, abarcando cada célula, cada átomo, cada partícula. Y cómo de esa manera va recorriendo, cada órgano y sistema. Visualiza incluso como la piel se torna verde. Y cómo de esa manera es liberado todo y cualquier cosa en frecuencias menores a la luz y al amor. Y vas a traer en este momento a tu mente consciente el recuerdo de la primera vez que tu alma tomó contacto con el plano tierra y más profundo aún. Vas a sentir como puedes recordar esa esencia pura, sagrada, imperturbable, inmodificable. Y vas a sentir como esa luz verde llega a tu chakra raíz, recorriendo todas tus raíces, existencia tras existencia. Hasta el momento presente. Vas a reconocer todas las cicatrices corporales y energéticas que se han albergado. A lo largo del tiempo. Y que aún poseen una huella que genera interferencia, registros inconscientes. Y que finalmente genera modificaciones e interferencias en el proyecto sentido. Vas a traer a tu mente consciente cada existencia en la que de pronto fuiste un guerrero, una guerrera. O tuviste trabajos y labores que implicaban un gran esfuerzo físico. Y que incluso podía generar alguna laceración en el cuerpo físico o algún deterioro en la salud. Horas extenuantes de trabajo. Trabajos forzados en cultivos. Trabajos forzados. Aquellas experiencias donde fuiste un esclavo o una esclava. Labores en las cuales si se deseaba rendir al ritmo que correspondía. Era muy necesario sobrepasar niveles incluso de esfuerzo a nivel del cuerpo físico. Continúas inhalando y exhalando. Y vas a sentir. Todas esas sensaciones en el cuerpo. De las heridas de guerra. De las heridas del trabajo y la labor. Del maltrato. El abuso. Esas existencias en las que tuviste incluso heridas de muerte. O incluso siendo mujeres. Desconectaron la chispa de la vida al parir. De las heridas de muerte. Aquellas enfermedades. En cada época y en cada tiempo incurables. Mutilaciones. Virus. Bacterias. Procesos. Que te llevaron. A conectar un instinto de supervivencia. asociado al miedo. Y vas a sentir como esa luz. Verde esmeralda. Se mezcla. Con la luz. Rojo rubí. Generando una energía. De sanación. Y liberación. A ese nivel. Restituyendo. El nivel esencial y primigenio. del ser. Y vas a realizar. Siete respiraciones profundas. Inhalando luz verde. Rojo rubí. Y exhalando luz violeta. Liberando aquellos dolores. A nivel. A nivel. Ese cuerpo físico. A nivel. De las estructuras. De linaje. Y a nivel. De la interacción. Con los seres humanos. Y en esencia. Con todo. Lo que te ha rodeado. Inhalando luz verde. Rojo rubí. ganska. Agárme. Eshalando luz violeta. Exhalando luz violeta. Vas a realizar cada respiración con la boca abierta. para que de esa manera pueda liberarse la emocionalidad que se albergó a nivel del cuerpo físico, del campo áurico, la red mental, los registros kármicos y los archivos akáshicos, el alma interna y más allá. Para que de esa manera sea posible generar el nivel de oxígeno necesario para restituir cada parte del ser. Inhalando entonces luz verde rojo rubí y exhalando luz violeta. ¡Suscríbete! 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 Vas a hacerlo muy consciente. sintiendo el amor la alegría y la paz reconoce como poco a poco ese campo áurico se restablece como puedes ver la perfección de tu ser a través de cada inhalación de cada exhalación de cada transformación de tu ser restituyendo ese campo áurico y ese cuerpo físico continúa inhalando y exhalando empieza a sentir como esa luz verde esmeralda asciende hasta tu centro sexual observa y reconoce como la energía de este centro se dispone en amor y armonía a recordar con humildad con tranquilidad con paz infinita cada experiencia asociada a la creación cuántas existencias has abortado no sólo bebés sino sueños proyectos y anhelos y vas a reconocer en tu vientre esa porción femenina cómo está en su energía y en su estructura vas a reconocer cuántas heridas de pérdida se han albergado en ese centro sexual reconoce como cada proceso se establece en amor reconoce incluso como cada tristeza frustración sensación de pérdida ha generado una huella en tu vientre que hoy te impide reconocer ese poder creador y mágico en la esencia sagrada de tu ser vas a reconocer esas creaciones que identificaste o que concluiste que no fueron unas creaciones coherentes y toda la emocionalidad que el resultado de esas creaciones generó en ti cuántas veces te juzgaste te frustraste porque te sentías incapaz de gestar un sueño y materializarlo de nutrirlo para ver sus frutos entonces vas a reconocer ese proceso con profunda claridad con un profundo amor con paz con paz humildad tranquilidad y elocuencia y vas a visualizar en ese vientre cómo puedes reconocer cada pérdida cada frustración cada intento de creación fallido como una huella una mancha un punto que posee un agujero negro por donde se fuga la energía vas a coger cada punto negro cada agujero negro cada huella y vas a permitirle a la luz verde esmeralda que llene de energía sanadora esos espacios vas a llevar tus manos físicas a tu vientre y vas a visualizar cómo puedes dirigir la energía a través de tus manos vas a anclar la energía en cada uno de estos espacios elevando la frecuencia vibracional hasta que puedas ver que tu vientre está completamente luminoso con toda la capacidad de gestar nutrir y materializar sueños sueños proyectos deseos y anhelos siente como la luz y la armonía se expresan en gracia en gracia y alivio continúas continuas inhalando y exhalando y vas sintiendo la medida en que ese vientre se sana como toda esa energía se transmuta para volver a ti en una energía de profunda capacidad creadora magia unificación observa y siente semillas internas a través de cada óvulo a través de cada espermatozoide porque recuerda posees una polaridad femenina y una polaridad masculina y alas de cada puedes incluso sentir dolor en algún momento vas a envolver ese dolor tensión y malestar en la luz verde esmeralda vas a sentir como se abren los caminos para ti como se dispone la energía desde una capacidad renovadora luminosa fortalecida fortalecida siente como la luz tembo en el 20 cobija y como esta luz verde esmeralda se unifica con la luz naranja generando una armonía perfecta de unificación entre la polaridad femenina y masculina siente como esa unificación fortalece tu luz fortalece tu paz interior siente como esta unificación energética te permite comprender que eres un ser creador consciente que eres un ser en perfecta armonía en perfecta claridad y en perfecta capacidad para crear todo aquello que te propongas y continúas inhalando y exhalando y sientes como ahora esa luz verde esmeralda asciende hacia tu plexo solar siente como puedes traer a tu mente consciente todos aquellos recuerdos asociados al poder las existencias en las que de pronto fuiste un dictador un esclavizante un amo un hereje un rey o una reina recuerda todo aquello que viviste como pudiste en algún momento manejar tu poder a través del control expresar a través de la manipulación a través de la dificultad a través del pisotear el controlar incluso a través de la violencia reconoce como esa violencia de pronto te llevó a conectar con una personalidad tirana con el ego que te llevaba a pensar que eras más importante más valioso que eras mejor que otros seres por tu posición sociocultural tu nivel de educación por el linaje por un prestigio anclado al eco aquella existencia en las cuales el amor era imposible expresarlo por el nivel de agresión y violencia que se manifestaba en cada aspecto recuerda también aquellas existencias en las que estabas completamente desconectado del poder interior de la magia de la capacidad interna para crear y manifestar todo absolutamente todo cuanto es y existe ¿en qué momento te sentiste incapaz de materializar un deseo? ¿en qué momento te sentiste menos que otros seres? ¿en qué momento te sentiste inconsciente o te reconociste incapaz de tomar tu fuerza interna para llevar a cabo un propósito? ¿incluso en qué momento pensaste que tu poder estaba afuera y lo pusiste en una persona en un lugar en un objeto lo pusiste en una mascota o en un hijo o hija o la pareja en un empleo o en una misión en el cumplimiento de una labor y vas a recordar cuando aquellas cosas desaparecieron ¿cuál fue la sensación que se expresó en tu camino? Inhala y exhala siente como la paz se va integrando desde la conexión de la certeza vas a recordar que la certeza en tu capacidad mágica creadora está disponible siempre para ti y que todo aquello que deseas sueñas anhelas y te propones es una realidad tangible y materializada vas a reconocer entonces en este momento a nivel de ese centro solar todas las huellas de incapacidad vulneración enojo desconexión con el poder interno y todo aquello que se generó a partir de la desconexión con tu propio ser reconoce como esa energía ahora hoy en este momento aquí y ahora tienes la capacidad de sanarla borrarla liberarla sanando todas las huellas y las heridas que te llevaron a pensar y a concluir que no tienes la suficiente capacidad para crear todo aquello que te propones sueños y deseos vas a visualizar como esa luz verde esmeralda se conecta con la luz dorada visualizando esas huellas de dolor de manipulación aprendiendo a conectar la luz interna el auto reconocimiento y teniendo la capacidad de reconocer las habilidades del otro las capacidades y los dones el poder y el potencial ilimitado que ya es en ti entonces vas a hacer cuantas respiraciones sean necesarias inhalando luz verde esmeralda dorado y exhalando luz violeta hasta que puedas visualizar y sentir como tu emocionalidad se equilibra se fortalece se aquieta reconociendo como con cada inhalación y con cada exhalación conectas frecuencias siempre superiores a la luz y al amor y liberas todas las frecuencias menores a la luz y al amor generando una armonía perfecta en esa fuerza y poder interior permitiéndote reverenciar la labor la integración en cada proceso inhalas y exhalas siente siente como cada vez más confías en ti conectas ese poder mágico de materialización de unificación e iluminación y y vas a llevar ahora tus manos físicas hacia tu centro solar sintiendo sintiendo como a través de tus manos irradia esa energía de sanación que te permite nivelar integrar integrar y reconocer tu luz y tu poder siente como con cada inhalación tu fuerza y tu poder se expanden se expresan reconoce como otra vez de cada proceso la luz es finalmente lo que queda de cada aprendizaje de cada transformación continúa vas inhalando y exhalando y vas a llevar la luz verde esmeralda hacia tu centro corazón y ahí en ese centro corazón vas a recordar cada misión cada propósito sagrado en la vida que te planteaste en cada existencia vas a reconocer cuál es de esos propósitos lograste realmente cumplir y cuántas existencias trascendieron sin cumplir esa misión sagrada vas a recordar a lo largo de tu existencia cuántas veces sentiste que tu vida tu camino tu proceso no tenía un sentido verdadero cuántas veces te preguntaste con angustia para qué te encontrabas en este plano reconoce cómo a través de ese proceso tú mismo te impulsaste a reconocer un propósito sagrado más profundo y una misión y vas a recordar también todos esos dolores generados a través de tu ser interior de tu niña interior y tu niño interior todas las veces en las que te sentiste rechazado dañado que sentiste que en realidad no tenías un valor amor todas las veces que depositaste tu confianza en otros seres y esos seres te dañaron se aprovecharon de tu confianza se aprovecharon de tu inocencia se aprovecharon de tu humildad recuerda cuantas veces fuiste burlado criticado y como con cada situación tu ser se sintió cada vez más vulnerable se sintió más pequeño diminuto e insignificante y reconoce como ese proceso en sí mismo te desconectó al mismo tiempo de tu misión porque asumiste que si eras insignificante menor poca cosa entonces no podías cumplir una misión inhalas y exhalas y vas a sentir como a través de cada inhalación y de cada exhalación vas liberando ese dolor a través de la luz verde esmeralda siente como puedes reconocer esas huellas como puedes liberar esa melancolía interna ese dolor por haber perdido el rumbo de tu camino tantas veces reconoce como tanto dolor hizo que te olvidaras de ti y te dejaras en un cuarto oscuro reconoce como desde la mente inconsciente creíste que encontrarte conectarte con tu propio ser representaba algo muy negativo cuántas veces elegiste desconectarte del presente y de la esencia por miedo a verte porque pensabas que ibas a encontrar un ser sin valor reconoce como todo ese concepto tergiversado de tu real esencia hizo que se generara esa gran separación con tu ser y a través de esta luz verde esmeralda vas a sentir como esa brecha se acorta hasta que puedes unificarte en ti mismo siente como la luz rosa verde esmeralda se unifican en una espiral de luz fortaleciendo la claridad el amor propio y liberando el dolor y la melancolía integrando la admiración por tu propio ser el optimismo y liberando la amargura el mal gemio la tristeza el auto abandono ahora vas a llevar las manos a tu corazón y vas a decir de a ti mismo que hoy puedes reconocer que eres un ser de luz y conciencia y que nada externo puede perturbarte hoy vas a elegir conectar siempre con el amor conectar con la flexibilidad en la existencia y con la capacidad de adaptación y vas a decretar aquí y ahora que integras en tu ser un nivel ascendido de invisibilidad e invulnerabilidad para todo lo que no sea de la luz vas a reconocer como esa conexión te permite conectar con ese amor incondicional hacia ti mismo hacia tu propio ser para escuchar el llamado de tu corazón y vivir una existencia en alineamiento y en armonía con todo cuanto es y existe inhalas y exhalas sintiendo como la paz la armonía el bienestar la claridad la luz la confianza la esperanza se expresan en ti y vas a hacer tantas respiraciones como sean necesarias hasta que sientas que todo lo denso y todo aquello que ya no necesitas se libera trayendo una energía renovadora trayendo una energía clarificadora trayendo una energía de paz confianza y libertad vas a sentir como se activa ese aire interno y como a través de esa activación puedes sentirte libre para crear para vivir para servir para ser para sentir para expresar para explorar inhalas y exhalas y sientes como esa luz te fortalece te fortifica te integra te integra continuas inhalando y exhalando y vas a sentir como esa luz verde esmeralda asciende hasta tu centro garganta y vas a recordar desde la esencia misma del ser existencia tras existencia hasta el momento presente todo aquello que has expresado a través de la palabra y que ha generado decretos bloqueos bloqueos a través de la expresión todas las ataduras y los contratos y los contratos llevados a cabo a través de una palabra inconsciente inconsciente a través de una palabra expresada desde el dolor la frustración el juicio la desconexión la ira la rabia la intolerancia y el ego reconoce cuántas veces expresaste hacia ti palabras negativas cuántas veces pensaste que no eras lo suficientemente bueno para llevar a cabo alguna labor para sacar adelante algún sueño deseo anhelo proyecto perfecto te conoce cuántas veces dijiste expresiones como que no sirves para nada que eres bobo boba inútil que no posees la suficiente sabiduría o inteligencia cuántas veces has utilizado a lo largo de todas tus existencias la palabra nunca nunca o la palabra siempre ante eventos y situaciones que se repiten y que no te agrada cuántas veces menospreciaste tu hacer tu habilidad cuántas veces te expresaste con rabia cuántas veces le gritaste a alguien cuántas veces te desconectaste de ese gran poder y ese gran valor interno y vas a visualizar todos los lazos y cadenas que se han generado a través de la palabra inconsciente a través de una palabra desconectada del amor una palabra desconectada de la reverencia del ser inhalas y exhalas Siente como la luz verde esmeralda. Siente como la luz verde esmeralda, rompe y libera esos lazos, los trasciende, los anula. Permitente reconocer tu potencial maestro y activando esa luz que te da armonía, bienestar, claridad. Siente como ahora puedes conectarte con el poder de la palabra. ¿Cómo puedes conectarte con ese potencial creador? Y manifestador a través de esa maestría que es tu ser interior. Y vas a visualizar y a sentir como la luz verde esmeralda se conecta con la luz azul índigo. Y activando ese potencial de autoprotección, de autovalidación, de autocuidado. Generando una armonía a nivel de cada seis, a nivel de cada proceso y cada propósito. Inhalas y exhalas. Siente como la luz, el amor, la suavidad te envuelven. Y te dan esa capacidad de crear sin esfuerzo, fácilmente. Esa capacidad de crear sin esfuerzo, fácilmente. Esa capacidad de crear sin esfuerzo, fácilmente. Esa capacidad de darte todo aquello que es fundamental para tu proceso. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Siente como la luz, el amor, la paz y la armonía. Inhalas y exhalas. Se irradian. Inhalas y exhalas. A través de tu centro garganta. Y vas a llevar tus manos hacia tu garganta. prestándote con esa capacidad que equilibra con la justicia con el saber con el poder interno con el poder de luz y vas a sentir como esa energía azul índigo verde esmeralda envía una frecuencia especial hacia tu centro sexual generando coherencia en los procesos de creación conectando el deseo a la misión conectando el deseo a la maestría conectando el deseo al poder interior a la maestría en la maestría Y vas ahora a sentir como esa luz verde esmeralda asciende hasta tu centro mental. Siente como la energía verde esmeralda se conecta con la energía violeta de tu centro. Y vas ahora a conocer todos los arquetipos que has generado a lo largo de cada existencia. Todos los condicionamientos mentales. Todas las autolimitaciones. Todas las conclusiones que sacaste. Porque en determinado momento te dijeron que algo no era posible o que tú no estabas en la capacidad de alcanzar o resonar con algo que deseabas. ¿Cuántas veces te dijiste a ti mismo esto es imposible? ¿Cuántas veces te dijiste a ti mismo? No puedo, no soy capaz. ¿Cuántas veces ni siquiera intentaste desarrollar alguna habilidad específica por miedo a fracasar? ¿Cuántas veces has pensado o te has conectado con el deseo profundo? ¿Cuántas veces te has conectado con el deseo profundo? De volar. De materializar como un mago. De hacer realidad tus sueños. ¿Cuántas veces has soñado con habilidades psíquicas? ¿Con dones específicos? ¿Cuántas veces has soñado con habilidades psíquicas? ¿Y no te das cuenta que cada proceso que siembras y enfocas desde tu mente se convierte en una realidad tangible? Se convierte en una realidad expresa, reconoce como cada proceso. Te trae luz, te aporta bienestar, te aporta conciencia. Vas a visualizar entonces todas las veces que te has dicho a ti mismo que no puedes, que no eres capaz o que no eres lo suficiente para poderlo crear. Inhalas y exhalas. Y vas a visualizar como la luz verde esmeralda. Violeta cubre todo tu sistema mental, tu mesencéfalo, tu memoria reptil, cada hemisferio. Y transmuta y libera todas aquellas huellas de incapacidad, de imposibilidad y de limitación. Y vas a decidir. 12 respiraciones conscientes, liberando todo esquema de opresión, de limitación. Liberando todo proceso de bloqueo asociado a la incapacidad del ser. Inhalas y exhalas. Y vas ahora a llevar esa energía verde esmeralda hacia tu centro corona. Vas a conectar esa luz. A la frecuencia blanco-plata. Activando ese potencial de iluminación en todos y cada uno de los centros energéticos. Y vas a visualizar esa luz blanco-plata. Y la vas a conectar a la luz verde esmeralda, a la luz violeta, azul, rosa, dorado, naranja y rojo. Y vas a sentir como esa conexión ilimitada se activa. En cada átomo y en cada célula. Fortaleciendo esa capacidad creadora y luminosa. Esta capacidad infinita en ti y a través de ti. Fortaleciendo esa capacidad de energía verde. ahora vas a repetir de timidez hoy puedo reconocer que soy un ser ilimitado con múltiples capacidades para avanzar para fortalecerme para materializar mis sueños, deseos y anhelos ahora vas a tomar conciencia de tu cuerpo físico y vas a mover los deditos de los pies de las manos los tobillos las rodillas la cadera la espalda los hombros los brazos el cuello y la cabeza cuando sientas que está bien para ti puedes abrir los ojos las rodillas todas las rodillas la espalda la espalda sos ricos lindísima el chino la espalda la espalda las rodillas Gracias.